Ender se encontraba frente a Hassan Ali, sopesando sus palabras con cuidado antes de hacerle una propuesta que podría tener un impacto significativo en la vida de su amiga, Yildiz. «Hassan, tengo una oportunidad que podría interesarte», comenzó Ender, su tono sereno pero decidido. «Recientemente, me encontré con una pintura extraordinaria que está disponible para su compra. La persona que la posee necesita deshacerse de ella por razones personales, y estoy buscando un comprador interesado». Hassan escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con curiosidad mientras consideraba la oferta de Ender. «Esa pintura sería una adquisición valiosa para tu colección», Hassan, continuó Ender, «pero más que eso, comprarla también podría ser una oportunidad para contribuir a una buena causa». «La persona que está vendiendo la pintura necesita urgentemente el dinero, y parte de las ganancias irían directamente a una organización benéfica que apoya a personas necesitadas». Hassan reflexionó sobre las palabras de Ender, sintiendo la importancia de la oportunidad que se le presentaba. «No sólo podría agregar una obra de arte excepcional a su colección, sino que también estaría ayudando a alguien en apuros y contribuyendo a una causa noble». «Entiendo, Ender», respondió Hassan finalmente, asintiendo con aprobación. «Estoy dispuesto a comprar la pintura. Por favor, coordina los detalles con el vendedor y hagamos que esto suceda». Ender sintió un alivio momentáneo al saber que había encontrado una solución para ayudar a Yildiz. Sin revelar la identidad de la vendedora, acordó los detalles de la transacción con Hassan, asegurándose de que todo se llevara a cabo sin contratiempos. «Para Ender, esta era más que una simple transacción comercial. Era un acto de generosidad y solidaridad hacia su amiga, una manera de apoyarla en un momento difícil mientras también beneficiaba a una causa digna. El sol se filtraba entre las cortinas, pintando el dormitorio de Yagatai y Yildiz con destellos dorados. Sentados al borde de la cama, Yagatai miraba fijamente a su esposa, con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos. «Yildiz, necesito que me prometas algo», comenzó Yagatai con voz suave pero firme. Yildiz levantó la mirada, encontrándose con la seriedad en los ojos de su esposo. «¿Qué es, cariño? ¿Qué necesitas que te prometa? Prométeme que nunca más me ocultarás nada», dijo Yagatai, recordando el malentendido que habían tenido con el collar que la madre de Yagatai le había dado a Yildiz, y que ésta casi había perdido. Yildiz bajó la mirada por un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que había algo más, algo que aún no había revelado a su esposo. La promesa que Yagatai pedía era difícil de cumplir, especialmente cuando había secretos que aún guardaba en su corazón. «Igual que te prometí entonces, te lo prometo ahora», respondió Yildiz con voz calmada, pero un ligero titubeo se filtró en sus palabras. Yagatai asintió, queriendo creer en las palabras de su amada esposa. Sin embargo, algo en su interior le decía que aún había más por descubrir. Los días pasaron, y la promesa de Yildiz parecía sostenerse. Sin embargo, Yagatai notaba pequeños detalles, gestos fugaces que le hacían dudar. Sabía que había algo más, algo que su esposa aún no le había contado. Una noche, mientras compartían una cena tranquila en su hogar, Yagatai tomó la mano de Yildiz con suavidad, mirándola a los ojos con ternura. «Yildiz, sé que me has prometido que no me ocultarás nada, pero siento que aún hay secretos entre nosotros. ¿Hay algo más que necesito saber?» Yildiz bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. «Sabía que no podía seguir ocultando la realidad por más tiempo. Hay algo que no te he dicho», admitió con voz temblorosa. «¿Recuerdas la subasta de arte a la que fui hace unas semanas?» Yagatai escuchó en silencio mientras Yildiz le revelaba la verdad sobre la subasta y la compra de la pintura. Aunque estaba sorprendido por la revelación, también sintió un profundo alivio al finalmente conocer la verdad completa. Ender entró a la casa con paso ligero y una sonrisa radiante en el rostro. Yildiz lo recibió con curiosidad, notando de inmediato la emoción palpable en su mirada. «¡Gildiz, tengo grandes noticias!» Exclamó Ender, apenas conteniendo su entusiasmo. Yildiz lo miró con atención, sintiendo un hormigueo de anticipación recorrer su cuerpo. «¿Qué pasa, Ender? ¿Qué noticias tan emocionantes tienes para mí?» Ender se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas con ternura. «He conseguido encontrar a alguien que está interesado en comprar la pintura», anunció con una mezcla de alivio y alegría. «¿Podemos resolver este gran problema en el que estás metida?» Los ojos de Yildiz se iluminaron con incredulidad y gratitud. Había estado atrapada en una situación difícil debido a la pintura, sin saber cómo resolverla sin poner en peligro a su familia y su reputación. «¡Oh, Ender, eres increíble!» exclamó Yildiz, abrazándolo con fuerza. «No sé cómo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mí», Ender sonrió, devolviendo el abrazo con calidez. «No tienes que agradecerme, Yildiz. Haría cualquier cosa por ti», dijo con sinceridad. Con un peso levantado de sus hombros, Yildiz se sintió renovada con esperanza y alivio. Sabía que, gracias a la ayuda de Ender, podría resolver el difícil problema en el que se encontraba y seguir adelante con su vida junto a su amado esposo, Yagatai. Hassan Ali se encontraba en su estudio, repasando algunos papeles cuando de repente, la verdad golpeó como un balde de agua fría. Todo cobró sentido de repente, y la sensación de traición se apoderó de él. Había estado a punto de ser estafado por su propia familia. Se levantó de su silla con brusquedad, sintiendo una mezcla de ira y decepción ardiendo en su pecho. No podía creer que Yildiz, su yerna, la esposa de su propio hijo Yagatai, hubiera tramado semejante engaño. La habitación parecía empequeñecerse a su alrededor mientras la furia crecía dentro de él. Había confiado en Ender, en Yagatai, en toda su familia, y ahora se sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Yildiz, rugió, saliendo del estudio con paso decidido. Necesitaba enfrentarla, exigir respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Encontró a Yildiz en el salón, charlando animadamente con su esposo Yagatai. La rabia hervía en sus venas mientras se acercaba a ella, sin poder contener la tormenta que se desataba dentro de su pecho. —¡Yildiz! —exclamó, su voz llena de furia contenida. Ambos se giraron hacia él, sorprendidos por su repentino estallido de ira. Yildiz frunció el ceño, confundida por la intensidad de la reacción de su suegro. —¿Qué sucede, Hassan Ali? ¿Por qué estás tan alterado? Hassan Ali apretó los puños con fuerza, luchando por mantener la calma mientras le dirigía una mirada llena de acusaciones. —No finjas, Yildiz. Sé la verdad. Tú eres la vendedora de esa pintura. El silencio se apoderó de la habitación mientras las palabras de Hassan Ali resonaban en el aire. Yildiz se quedó sin aliento, su rostro palideciendo ante la acusación directa de su suegro. Sabía que no podía negarlo, que la verdad había salido a la luz. Yagatai intervino, tratando de calmar la situación. —Hassan Ali, por favor, calmeid. Podemos hablar de esto con tranquilidad. Yagatai observó la escena con creciente furia mientras su padre, Hassan Ali, arremetía contra su esposa, Yildiz. La tensión en la habitación era palpable, y Yagatai podía sentir el peso del conflicto pesando sobre sus hombros. —¡Padre, basta! —exclamó Yagatai, interviniendo enérgicamente. —No tienes derecho a hablar así a Yildiz. Ella no es una niña, merece respeto. Hassan Ali se giró hacia su hijo con incredulidad, sorprendido por su intervención. —Pero Yagatai, ella nos ha engañado a todos. No puedo simplemente ignorar lo que ha hecho. Yagatai respiró profundamente, tratando de contener su propia ira mientras se enfrentaba a su padre. —Lo entiendo, padre, pero ahora no es el momento ni el lugar para discutirlo. —Por favor, calmeid y deja de tratar a Yildiz de esta manera. Hassan Ali miró a su hijo con frustración, pero finalmente asintió, consciente de que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. —Está bien, Yagatai, pero esto no ha terminado. Yagatai suspiró, sintiendo el peso del conflicto sobre sus hombros. Sabía que debía abordar el problema con su esposa, pero también comprendía que no podía permitir que la situación se saliera de control. Una vez que su padre se retiró, Yagatai se acercó a Yildiz, su mirada llena de preocupación y decepción. —Yildiz, ¿por qué no me dijiste la verdad? Te advertí que no quería más mentiras entre nosotros. Yildiz bajó la mirada, sintiéndose abrumada por la vergüenza y la culpa. Sabía que había decepcionado a su esposo, traicionando su confianza y su amor. —Lo siento, Yagatai, murmuró con voz temblorosa. No quería lastimarte, pero no supe cómo decírtelo.